Colón, colón, feliz hogar Colón, colón, feliz hogar Colón, colón, feliz hogar Colón, colón, feliz hogar Es mandana, vitlo kilé, chwe di ferile Veta bile, bana batla bile Eke se mandana boda Eke se mandana boda Eke se mandana boda Eke se mandana boda Es mandana, vitlo kilé, chwe di ferile Veta bile, bana batla bile Eke se mandana boda 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 Colón, colón, feliz hogar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!